Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan sin tronco Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo A fe ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Todo esto es barita, soy tu pedo Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la rama